Como dijo la chica, nos dejamos en el moradio. Claro. Ya no me burro, ya no me burro. ¡Cámonos y cales! Voy a llevar esta mamada. Ya no me burro. Ya no me burro. Ya no me burro. Está izquierda, izquierda abierto. ¡Ahhh! ¡No! Esquerda abierto. Ya, ya. Ya, ya está. un 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 y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos!